No sé bien qué pasa No sé qué pasó Y tus ojos en el agua Maldito bajón Yo no puedo darte Música con blue Ni sé que nada es fácil Voy a por favor Te veo algo mareado ¿Qué te está pasando? Estás caminando pero no estás avanzando La noche se hace larga, el día no te alcanza Aquí hay una voz que te grita y no se cansa Oye que fuerte suena y repica, se escucha bien lejos, lejos La joda sigue, dale pa' acá, me entendiste viejo Que nada haga callar ese tambor que llevas dentro Ese tambor que llevas dentro Vamos que la joda sigue Vamos que la joda sigue Vida joda jodida, pedazos, momentos, porción Largos caminos, cortos, dioses y un solo Dios Solo puedo darte Un poco de gru Sé que nada es fácil Pero falla por favor Vamos que la joda sigue 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos que la jota sigue! Vamos que la jota sigue ¡Vamos que la jota sigue! ¡Vamos que la Jota sigue! ¡Vamos que la Jota! ¡Vamos que la Jota!